El partido fue el primer tiempo parejo, con opciones para los dos lados, alguna más clara para ellos. El segundo tiempo prácticamente fue todo nuestro, y bueno, conseguimos abrimos el marcador con un error de ellos, una jugada muy fortuita, pero el segundo tiempo fue todo ese entrenador. Tuvo que hablar mucho en el entretiempo, porque la imagen que dio el equipo quizás no fue tan distinta a lo que venía ofrecido en el cancho. ¿Charló mucho con los jugadores? Hablamos mucho, los jugadores son los mismos, es más fácil cambiar el discurso táctico en 4 o 5 días. La idea era presentar un equipo muy genio, con un discurso simple, y lo logramos. La verdad que no me conforme, no me conforme con lo que corrieron, lo que pusieron. Así que bueno, ahora voy a esperar otra final de la semana que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!